Tú no sabes cuándo te he soñado Ni lo que tú me has puesto a pensar Y no sabes cuánto te he extrañado Pero no te he dejado de amar Tú no sabes lo mucho que te amo Ni lo que estoy dispuesto por ti Mi dolor se quedó en el pasado Y contigo ahora quiero vivir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo Cuando llegaste a mí solamente Solamente pensaba en ti Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Si supieras lo mucho que te amo Cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo Cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que te amo 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 ¡Gracias!